Telas están milagrosas, salen más, más de lo que pueda imaginar. Telas están milagrosas, salen más, granitos de dulce caridad. Amar es dar, amar es darse, amar es dar lo que tú puedes dar. Amar es dar, amar es darse, amar es dar lo que tú puedes dar, granitos de dulce caridad. De sus manos milagrosas una flor, petalos de dulce bendición. De sus manos milagrosas brota paz, petalos de dulce caridad. Amar es dar, amar es darse, amar es dar lo que tú puedes dar. Amar es dar, amar es darse, amar es dar lo que tú puedes dar. Petalos de dulce caridad, granitos de dulce caridad.